hola a todos bienvenidos al canal de sinfonismos soy david heredia y yo creo que después de haber subido ya unos cuantos vídeos creo que ya iba siendo hora de analizar alguna pieza del fantástico compositor romántico schubert vamos a ver una pieza sencilla que se publicó en 1828 junto con otras 5 y que se denominaron en su conjunto como momentos musicales en cada una de estas pequeñas piezas el compositor quiso captar y transmitir una sensación o estado de ánimo durante el vídeo comentaremos algunas curiosidades sobre la pieza y también algún que otro detalle del análisis que os pueda ayudar en vuestra interpretación la pieza está escrita en la tonalidad de fa menor y por su estilo romántico como ya hemos dicho en muchos otros vídeos la base de su análisis se construirá a partir de la armonía y a partir de ésta nos centraremos en su fraseo y la forma de la obra el inicio de este momento musical número 3 representa un tópico que encontramos en muchas ocasiones al comienzo de pequeñas piezas románticas o también del género de los líderes románticos las canciones para voz y piano me refiero a cuando ocurre lo siguiente que la obra se presenta con únicamente una armonía desplegada en un determinado patrón de acompañamiento a este fragmento inicial le llamamos decorado y su función es la de por un lado preparar el terreno y crear una atmósfera para que la melodía protagonista haga acto de presencia y por otro lado tiene la función de mostrar cuáles van a ser las características melódico rítmicas del patrón de acompañamiento en este caso se trata de una armonía que destaca por su marcado carácter rítmico y marcial tras el decorado da comienzo en el compás 3 la primera frase que he llamado a uno se establece la tonalidad y el material melódico rítmico protagonista con un inicio tético la melodía se construye con una estructura de 2 más 2 más 4 que ya habíamos comentado en otros vídeos como una estructura habitual de la música alemana vamos a escuchar cómo se repite la misma estructura rítmica de los dos primeros compases luego otra vez y a la tercera vez la armonía escapa de su inmovilidad para hacer un sexto grado y una dominante secundaria del cuarto que expande y la hace proyectarse hacia adelante vamos a escucharlo ya hemos hecho referencia a este proceso de repetición en otros vídeos lo que leonard perstein definía como método 1 2 3 una forma de reflejar en la música aquello de a la de una a la de dos y a la de tres consiste en presentar una idea inicial y esto se repite dos veces siendo la última una proyección o detonante de algo más grande como un pistoletazo de salida esa dominante secundaria es el punto climático o punto clímax de la frase donde la armonía abandona la pedal de tónica y se expande e incluso en su registro la frase llega a esa nota más aguda para después volver a reposar sobre el compás 10 en una cadencia auténtica tras el final de la frase a 1 aparece la doble barra de repetición que cumple también dos funciones por un lado la evidente la de repetir la frase entera y por otro la función estructural de separar la sección a de lo que va a venir delimitamos aquí el inicio de la sección b por una cuestión de centros tonales la modulación abrupta sin preparación de la bemol mayor relativo de fa menor se establece en esta nueva sección se inicia por tanto la frase b1 que al igual que antes se repetirá con las dobles barras de repetición y se separará estructuralmente también de la sección b de lo que está por venir se inicia por tanto la frase b1 que al igual que antes se repetirá con las dobles barras de repetición y se separará estructuralmente la sección b de lo que está por venir la armonía sigue siendo sencilla incluso más que antes porque ahora ni siquiera hay dominantes secundarias la armonía del inicio se sustenta sobre una pedal de tónica que al igual que antes también provoca acordes de dominantes de sobretónica el patrón de acompañamiento y la textura de melodía acompañada no presentan ningún contraste siguen siendo iguales tampoco el ritmo difiere mucho entre esta frase b1 y la anterior frase a1 entonces donde encontramos la separación entre lo de que antes era sección a y ahora sección b pues el contraste lo encontramos únicamente en el carácter melódico y en el cambio del modo menor al modo mayor recordad que las estructuras clásicas los centros tonales delimitan las secciones además esta nueva frase b1 por su armonía sencilla tiene una función expositiva de presentar un tema nuevo en una tonalidad nueva otro argumento para corroborar que estamos ante una sección nueva la sección b tras la doble barra tenemos esta nueva frase la armonía al contrario que antes presenta mayor inestabilidad en una sola frase ahora vamos a pasar de fa menor a la emol mayor la pedal ya no es de tónica sino de dominante que genera más tensión es por ello que estos elementos hacen que esta frase tenga una función de transición y no expositiva ya que está adaptando los materiales melódicos anteriores para crear nuevo material pero él no de forma estable en una clara tonalidad por tanto esta frase tiene una función de transición nos va a conducir hacia la siguiente sección y comentar dos detalles más el primero que he marcado en la segunda negra del compás 22 un acorde puente entre las dos tonalidades relativas un concepto habitual cuando se produce una modulación diatónica como esta y el segundo detalle es el uso de una séptima disminuida como dominante secundaria del segundo un acorde que por cierto aporta también mucha tensión al discurso musical y efectivamente la transición estaba para conducirnos de la sección de anterior a la sección a prima de ahora una reexposición del protagonista principal en su tonalidad original de fa menor lo escuchamos en una repetición literal con con respecto al inicio de la pieza pero schubert ahora no repite otra vez la frase a1 con dobles barras de repetición ahora añade una frase a1' para la que reutiliza material melódico y le confiere inestabilidad a través de sus acordes de séptimas de sensible y disminuidas pero si os fijáis la tonalidad no se escapa de la tónica sigue teniendo de centro la nota fa observamos una primera semifrase que concluye con una sexta y cuarta cadencial en los compases 37 y 38 y esto se repite en la siguiente semifrase de los compases 41 y 42 pero ahora que ocurre que este proceso de sexta y cuarta cadencial se extiende se alarga hacia los compases 42 y 43 posponiendo la resolución de la cadencia auténtica hasta el compás 44 y es por ello que estos últimos compases los denomino como una ampliación de la frase también sucede un detalle interesante y es que schubert transforma totalmente el carácter de la música a partir del compás 41 con el cambio a la tonalidad homónima de fa mayor coincidiendo por cierto con ese alargamiento y esa ampliación de la frase la cadencia auténtica nos lleva directos a una larga pedal de tónica que dura hasta el final de la pieza una característica fundamental de lo que denominamos como coda la pedal de tónica estabiliza la música además la alternancia de tónica y dominante también generan ese efecto conclusivo de hecho se generan unos acordes de dominante sobre tónica y una séptima disminuida del segundo que provoca ese cromatismo en varias voces entre los compases 49 y 50 con un efecto de relajación y de disolución la música acaba diluyéndose hasta su final para finalizar como siempre os dejo este esquema en el que podéis observar el plantamiento tonal de la pieza se trata de una estructura de lit ternario por su A B A' con una coda al final su esquema tonal es sencillo con modulaciones entre las tonalidades relativas a excepción de la homónima a fa mayor del final la única textura que hemos escuchado ha sido la de melodía acompañada con algunos momentos cadenciales que pueden tender a la homofonía pero en cualquier caso el patrón de acompañamiento no ha cesado desde el inicio hasta el final de la obra y hasta aquí el análisis de hoy espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad así que si es así no olvidéis darle a like suscribiros al canal y echando un vistazo al resto de vídeos nos vemos en el próximo análisis adiós 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 adiós